Confírmame si se puede ver, si se ve, si se escucha bien también, para ya empezar. Ven mi pantalla, ven la de la PPT. Sí, profesor, sí se escucha también. Ya, muy bien. Listo, entonces, comenzamos. Ya, te decía que este tema es un antecedente teórico para poder aplicarlo en el análisis narratológico de las obras que nos piden en el prospecto de la misión de San Marcos. Vamos a comenzar, entonces, planteando una serie de teorías acerca de qué es la narración, los tipos de narrador, los tipos de tiempo, los tipos de personaje, etcétera. Muy bien. Y para esto, chicos, como entrada, quería que escuchemos un breve video sobre este tema de la narración. Y qué mejor que un narrador con trayectoria que nos hable algo acerca de qué son estos conceptos de narración, ¿no? Y me estoy refiriendo a nuestro más famoso novelista, pues, ¿no? ¿Quién es nuestro más famoso novelista, chicos? El más exitoso de los novelistas peruanos, ¿no? Sin duda, pues, ¿no? Es Mario Vargas Llosa, ¿no? Te vamos a escuchar algunas ideas claves acerca de la narración en boca del propio Mario Vargas Llosa, ¿ya? Entonces, atentos, atentos, voy a compartir brevemente este video, ¿ya? Ya, listos. Escuchemos, por favor. Bueno, Cartas a un joven novelista, creo que es el único libro que he escrito por una idea inicial que no fue mía, sino de un editor. Un editor se propuso publicar una colección de cartas a un joven de distintas disciplinas y actividades, tomando como modelo las célebres cartas de Rilke a un joven poeta. Esas cartas que escribió Rilke a un joven que lo miraba como poeta y que quería escribir poesía y le hacía, pues, preguntas sobre su experiencia de poeta, bueno, y que resultaron en un libro que es un libro bellísimo, en el que un gran creador racionaliza y expone lo que significa crear poesía. Este editor tenía la idea de una colección de cartas a un joven arquitecto, cartas a un joven pintor, cartas a un joven músico, cartas a un joven novelista, escritas por artistas o escritores que tenían ya una experiencia acumulada y que tomando como modelo las cartas a un joven poeta de Rilke volcaran también su experiencia de una manera similar. Me propuso este proyecto y lo acepté inmediatamente, pero no tanto con la idea de prestar un servicio a los jóvenes novelistas, sino de prestarme un servicio a mí mismo, tratando de organizar de una manera más o menos sistemática algunas ideas, sí, se pueden llamar teóricas, sobre la novela y la construcción de una novela que tenía dispersas en artículos, en conferencias, unas ideas que habían ido surgiendo como consecuencia de mi propia vocación, en el curso de mi propio trabajo de escritor. Y así es como escribí cartas a un joven novelista. ¿Qué cosa es lo que quise hacer en ese libro? Eso es muy importante que lo subraye. No escribir de ninguna manera un libro de recetas para escribir novelas, ni muchísimo menos. Yo creo que no hay recetas para escribir novelas, o más bien que hay muchísimas recetas, tantas acaso como novelistas hay. No creo que haya una sola fórmula válida, ni muchísimo menos. En cartas a un joven novelista lo que he hecho es volcar mi propia experiencia, que no tiene por qué coincidir, y de hecho, pues, seguro no coincide con la de muchos otros novelistas. Aquí lo que aparecen son mis propias experiencias y también mis propias ambiciones de escritor. Entonces, en esas cartas, sí, yo subrayo mucho el carácter subjetivo y personal que esas ideas tienen. ¿Qué es lo que he querido mostrar en ese ensayo? ¿Cómo, en mi caso concreto, se gesta una novela? Desde su embrión, desde su primera manifestación, cuando aún la conciencia no interviene, cuando todo aquello ocurre de una manera espontánea, impremeditada, y casi se diría con prescindencia total de mi voluntad. Y luego, cómo ese proceso, una vez que se vuelve consciente, desemboca en un trabajo. Ese aspecto artesanal de la creación literaria es la materia primordial de cartas a un novelista. Una novela, como toda obra de literaria o de arte, es una artesanía, además de un arte. Hay en ella, sí, inspiración, fantasía, imaginación, sensibilidad. Pero, si todo eso no cuaja en una forma material, en el caso de la literatura, de palabras, de tiempo, eso no existe. Y es, en última instancia, esa artesanía, esa elaboración de determinadas ideas e imágenes, en frases, en una estructura que tiene que ver con el tiempo, con el espacio. Bueno, eso es lo que quiere mostrar cartas a un joven novelista. ¿Cómo, a partir de mi propia experiencia, va cuajando a esa estructura, a esa forma, que materializa una novela? Dos palabras sobre la terminología. Yo utilizo una terminología que también es muy personal. Yo sé que hay otra terminología académica, más o menos establecida. Pero yo la rehuyo, porque a mí, por una razón muy subjetiva, me da la impresión de que esa terminología profesoral, académica, de alguna manera, como que mata, como que apolilla lo que es experiencia viva. Entonces, hablar, por ejemplo, de ideolectos. Pues sí, es una palabra muy científica, pero si yo hablo de ideolectos, tengo la sensación de que estoy matando algo que es vivo, que encajado en esa fórmula deja de serlo. Entonces, hay ahí unas nomenclaturas, que no son académicas, que no son, diríamos, científicas, sino que son profundamente subjetivas y personales. Por ejemplo, Raymond me hablaba ahora de los cráteres. Yo hablo de cráteres. Seguramente hay otras fórmulas académicas para hablar de cráteres. Pero a mí, desde muy jovencito, aquellos episodios en las novelas que tienen una fuerza extraordinariamente atractiva, que parecen concentrar muchas más vivencias que otros episodios, me parecen muy bien simbolizados en esa palabra, cráter, que es la de un volcán, es de una fuerza ígnea crepitando. A mí me parece que eso ocurre con ciertos episodios en las novelas, que luego quedan grabados en la imaginación y que inmediatamente vienen a la conciencia cuando nosotros recordamos a esa novela. Entonces, los llamo cráteres porque me parece que es una imagen, que es muy expresiva de la función que cumplen esos episodios donde hay como un surtidor de vida que va impregnando el contorno y de donde, en cierta forma, se expande o irradia una corriente de vitalidad sobre la ficción. Me interesó mucho en este libro recalcar algo que cuesta trabajo aceptar por el lector, diríamos, común y corriente. Que el narrador de una historia no es nunca el autor. Existe la tendencia natural a identificar el narrador, quien cuenta la historia, con el autor de esa historia. Y eso no es nunca así. El narrador es siempre un personaje, es siempre una invención, aun en aquellos casos en que el narrador usurpa el nombre del autor y se presenta como el autor mismo. Aun en esos casos, el narrador no es el autor, el narrador es un personaje inventado. Y todavía más, el personaje más importante de todas las historias. Aun si ese narrador no es un narrador personaje, sino un narrador invisible, que cuenta desde la lejanía y desde la invisibilidad. ¿Por qué es tan importante el narrador? Porque todo lo que él haga determina lo que ocurre en esa novela. Y de la manera como lo haga, resulta una novela diferente. Entonces, la importancia que tiene el narrador es absolutamente extraordinaria. Si es visible o si es invisible, si es un narrador implicado, o si es una ausencia que habla, que organiza. Es muy difícil para el lector, diríamos, común de novelas, aceptar esta distinción. Pero creo que si no se acepta esta distinción, no se entiende realmente esos mecanismos de la novela, que permiten, si la novela está lograda, transmitir esa sensación de autonomía, de independencia, de soberanía de la novela respecto al referente, es decir, respecto al mundo real, a la sociedad, al tiempo histórico que la inspira. Y también me interesó mucho en el libro explicarlo de los puntos de vista. Algo sobre lo que, como ustedes, además veo que muchos son profesores de literatura, saben de sobra, hay una diversidad tal de opiniones y de interpretaciones que muchas veces nos lleva a la confusión. ¿Qué cosa es un punto de vista? Precisando, por ejemplo, que no hay un punto de vista en una novela, que hay varios puntos de vista, y que tienen que ver con el espacio, que tienen que ver con el tiempo, dos ingredientes esenciales de toda historia. Toda historia ocurre en algún lugar determinado o indeterminado, pero ocurre en un espacio. Y toda historia ocurre y es un tiempo, es un tiempo que fluye, que se desenvuelve, que discurre, en el cual van sucediendo las acciones. Y hay el punto de vista del narrador, el punto de vista del narrador y el punto de vista del espacio y el punto de vista del tiempo, son puntos de vista que a veces se confunden, pero muchas veces se cruzan, se descruzan, son diferentes y la manera como se organizan entre ellos es lo que va creando la realidad de la ficción como una realidad autónoma, independiente. Bueno, chicos, esto como entrada para empezar ya nuestro tema sobre conceptos narrativos. Nos habló en esta primera parte, porque el seminario es larguísimo, sobre cómo él construye sus novelas, sobre cómo es el proceso de construcción de una narración, la idea, pues, del narrador como elemento clave y que definitivamente no es lo mismo, pues, que el autor, ¿no? Así tenga el mismo nombre, no es lo mismo narrador que autor, ¿no? Y eso es lo que vamos a marcar también hoy en esta sesión. Y los elementos, ¿no? El tiempo, el espacio, ¿no? Los tipos de personajes, ¿no? ¿Listos? Entonces, vamos a comenzar, chicos, con la teoría de conceptos narrativos. Atentos, por favor, cualquier pregunta, ¿no? Cualquier consulta, escríbanos en el chat, o también participen con ejemplos, porque esto queda mejor cuando damos ejemplos, tanto de mi parte como de la parte de ustedes, ¿no? Bien, comencemos entonces. La idea de la narración. Atención, ¿qué es la narración? Como nos dicen por acá, la narración es un proceso, ¿ya? Es un proceso mediante el cual se construye un relato a partir de los elementos que participan. ¿Cuáles? Los personajes, las acciones, el tiempo y el espacio. Entonces, narrar, de cierta manera, dice, es contar o relatar algo en un lugar y en un tiempo. Pero, ojo, eso implica un proceso. El proceso es, pues, que el escritor, en primer lugar, tiene una historia que contar, algo que contar. Puede ser en base a una experiencia, puede ser producto de su imaginación, puede ser algo que ocurrió realmente, y que luego va a ser modificado por la imaginación del autor. Pero, eso que es historia, eso que es algo que sucedió, o algo que se puede imaginar, eso sufre un proceso de construcción en donde van a participar personajes, acciones, tiempos y lugares, de tal modo que resulta un relato. Relato, el producto es el relato, es la obra literaria, es la obra que ya no es lo mismo que la historia, la experiencia vivida, o la idea planificada, y el relato es un producto, un producto artístico, es una artesanía ya lograda, y donde el autor le imprime su calidad, su calidad, su estilo, su gran capacidad de ficción, ¿cierto? Por ejemplo, tú sabes que Becker escribió la obra Leyendas y Fantasías, sí, todos lo sabemos, Becker escribió Leyendas y Fantasías, pero ¿saben cómo surgió ese libro? Ese libro nace de las tradiciones orales, a Becker le gustaba escuchar a la gente del pueblo, de las provincias de España, que contaban sus historias de fantasmas, cosas de misterio, ¿no? Y en base a esas narraciones orales de la gente del pueblo, Becker hace un proceso de construcción que da paso a las leyendas y fantasías, que definitivamente ese producto, ese relato no es igual que lo que la gente le contaba, porque la gente te va a contar en forma simple, con sus propias palabras, y ya viene el escritor que maneja sus recursos, su técnica, su lenguaje, su estilo, y nos crea un trabajo que tiene calidad, ¿ya? Un trabajo que tiene calidad literaria, ¿ya? Entonces, no vamos a decir que Becker es un pirateador, que se copió, no, 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 él ha hecho un proceso de construcción, no es lo mismo lo que la gente cuenta que lo que él ha escrito finalmente, ¿no? Entonces, el resultado de este proceso es el relato, es la narración misma, ¿no? Pero tiene como sustrato, digamos, ¿no? Como fuente, tiene una historia, tiene como fuente algo que ocurrió, una experiencia, o simplemente la imaginación del autor. ¿ya? Entonces, es un proceso, es un proceso de construcción. Ahora, ¿qué es el narrador? Y hay que diferenciarlo del autor. ¿Sí? Como lo dijo bien Vargas Llosa, no es lo mismo narrador que autor. Eso debe quedar bien claro, chicos. Porque el narrador, como nos definen por acá, es una voz de un personaje creado por el autor. Es la voz de un personaje creado por el autor. Es una voz y es un punto de vista que va a a exponer una historia. ¿Sí? Este narrador puede estar o no involucrado con los eventos que narra. O sea, puede ser parte de la historia o puede ser ajeno a la historia. O sea, está dentro de la historia o fuera de la historia. ¿Correcto? Pero el narrador existe dentro del texto. Existe dentro del texto. Es intratextual. ¿Ya? El narrador es intratextual. Me refiero a que él existe dentro de el texto o de la obra, la obra literaria. Digo esto porque a diferencia del narrador, el autor está fuera del texto. El autor es una persona real, ¿Correcto? Es la persona que ha escrito ese relato. El autor es la persona que ha organizado, que ha construido el relato, pero ese autor para eso crea un narrador. El narrador es la voz que cuenta la historia. Ese narrador existe dentro del texto. Fuera del texto está el autor. Está Vargas Llosa, está Dante Alighieri, Homero, Cervantes, Ciro Alegría, Dostoyevsky, ellos son autores, ¿No? Pero ellos crean narradores que son los encargados de hablar dentro del texto. Ahora, este narrador que es intratextual puede estar dentro o fuera de la historia. ¿Ya? Dentro o fuera de la historia. Por eso que hablamos de narrador interno y narradores externos, ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver en la clasificación o tipos de narrador? ¿Ya? Ahí tienes al escritor que es una persona de carne y hueso que está escribiendo la obra y él crea un narrador. El narrador es la voz que habla, que cuenta los episodios de esa historia escrita por el autor. ¿De acuerdo? Entonces, aquí una pequeña diferencia técnica es el narrador es intratextual mientras que el autor es extratextual. ¿Ya? Está fuera del texto. Ahora, vamos a a tener en cuenta que la narración tiene elementos, ¿No? Elementos. Toda narración tiene un narrador, la voz que cuenta la historia, tiene acciones, episodios, hechos, tiene personajes y que se van a clasificar en principales, secundarios, incidentales, complejos, simples, dinámicos, estáticos, eso lo vamos a ver en este tema, ¿No? Clases de personajes. Tiene espacio, un lugar que puede ser real o puede ser imaginario, pero siempre ocurre en un determinado lugar y siempre va a tener un tiempo, un tiempo que puede ser manejado de manera natural, de manera artificial, pero va a haber un tiempo, ¿Sí? Bien, entonces, esos son los elementos que vamos a intervenir en la construcción de una narración. Ya, atentos aquí chicos, quiero explicar en este esquema la idea, pues, de lo que hemos venido mencionando, narradores, autores, internos, externos, vamos al texto. Ya, ya hemos dicho que el narrador es una voz de un personaje creado por el autor. Esta voz enuncia, esta voz nos cuenta la historia, ¿Sí? Ahora, en este esquema observa, en relación al texto narrativo que es, digamos, el libro, el libro, ¿No? Está el autor real, el autor es persona de carne y hueso, ¿Sí? Y este autor, como te das cuenta, está fuera del texto, fuera del libro, lógico, es una persona real, ¿No? En cambio, el narrador, el narrador está dentro del texto. El narrador existe dentro del texto, no existe en el mundo real, ¿Sí? Existe dentro del texto. Ahora, este narrador puede ser interno o externo en la historia. ¿Ya? Hay que diferenciar, chicos, una cosa es el texto y otra cosa es la historia. El texto es el libro creado por el autor. La historia es de qué, de qué nos habla, los episodios, los hechos. El narrador, el narrador es la voz que enuncia la historia. Él cuenta la historia, ¿Correcto? A veces está dentro y a veces está fuera de la historia. Ya, luego vamos a ver, por eso que hay tipos de narradores, omniscientes, protagonistas, testigos, ¿No? Vamos a encontrar tipos de narrador según estén dentro o fuera de la historia. Ahora, existe también otro concepto que es el narratario. El narratario es, es un ente también imaginario que recibe la historia, que escucha la historia. Muchas veces es sobreentendido y muchas veces sí se, se reconoce, sí se expresa, ¿Ya? pero se supone que este narrador le cuenta la historia a alguien. Él está contando la historia a alguien y ese alguien que escucha la historia es el narratario, que a veces, repito, es expreso o a veces estácico. Por ejemplo, tú lees El azarillo de Tormes, El azarillo de Tormes comienza así, dice, sepa usted o sepa vuestra merced ante todas las cosas que a mí me llaman Lázaro. Así comienza a contar el narrador, ¿No? Sepa usted vuestra merced o sepa vuestra merced que a mí me llaman Lázaro. Él está hablando a alguien a quien le dice vuestra merced, ¿No? Vuestra merced es como un receptor a quien el narrador le está, le va a contar la historia. Ese receptor es el narratario. A veces está mencionado y a veces ni lo mencionan pero se sobreentiende que hay alguien que está escuchando la historia. Ese es el narratario, ¿Ya? Ahora, este narratario está dentro del texto. Puede ser expreso, puede ser tácito, ¿Ya? Y fuera del texto está el lector. Tú, nosotros, todos los que leemos, ¿Ya? El lector real también es una persona de carne y hueso que está leyendo el libro. Está leyendo el libro, ¿Ya? Tanto el narratario como el lector son receptores. Así como el autor y el narrador son los emisores, ¿Ya? Porque la la narración es un proceso comunicativo, pues, tiene emisor, tiene receptor, tiene un mensaje, tiene un código, tiene un canal, ¿No? Es un proceso comunicativo como se da, pues, en diferentes formas de interacción social, ¿Ya? Bien, sigamos. Ya, ahora sí, atentos chicos, para hablar de los tipos de narrador. Puntos de vista del narrador son los diferentes tipos de narradores que existen en las, en los relatos, novelas, cuentos, ¿No? Ya, habíamos dicho que el narrador a veces está dentro y a veces está fuera de la historia. Entonces, vamos a hablar primero de narradores externos. Al narrador externo, externo a la historia, se le llama narrador heterodiegético. Heterodiegético. Heterodiegético significa que está fuera de la historia, ¿Ya? Diegesis es historia. Diegesis significa historia. Heterodiegético significa está lejos o fuera o aparte de la historia, ¿No? O sea, narrador externo y punto, ¿Ya? Es narrador externo. Ahora, este narrador externo puede tener dos posibilidades, puede ser omnisciente o puede ser objetivo. Diferencia, veamos. Omnisciente implica que todo lo sabe, que todo lo conoce, ¿Ya? Este narrador es como un dios que lo sabe todo, sabe lo que hacen los personajes, sabe lo que piensan. ¿Cómo puede saber lo que piensa? Tú puedes ver a alguien y saber lo que hace, lo que dice, pero no vas a saber lo que piensa, conocerás sus oscuros pensamientos, no, no lo sabes, simplemente tú ves lo que hace, lo que dice, ¿No? Pero no sabes lo que piensa, no sabes lo que está pasando dentro de él, el omnisciente lo sabe todo, sabe hasta qué está pasando en su estómago, sabe lo que él está planeando, sabe hasta de qué se va a morir el personaje, y sabe, no de uno, sino de todos los personajes, ese es el omnisciente. Ahora, un ejemplo, un ejemplo, el narrador del mundo es ancho y ajeno, el narrador del mundo es ancho y ajeno, sabe de la vida de todos los personajes, y sabe hasta lo que piensan esos personajes, saben sus creencias, sabe lo que les va a pasar en el futuro incluso, ese es el omnisciente, ¿No? Ahora, ¿Qué diferencia hay con el objetivo? El narrador objetivo solamente nos muestra las acciones externas del personaje, ¿Ya? Describe detalladamente lo que hacen, describen sus movimientos, lo que dicen, porque eso es algo pues que se puede notar, ¿No? Visiblemente, ¿No? Lo que hacen y lo que dicen, ¿Ya? Pero no interioriza en la subjetividad de los personajes, o sea, quiere decir que este narrador objetivo no sabe lo que piensan ni lo que sienten los personajes, solamente sabe sus acciones, pero sí, minuciosamente, describe minuciosamente las acciones, los movimientos, describe el lugar, describe cómo son los elementos de ese lugar, pero solo es una mirada externa. A este narrador se le llama también narrador cámara, narrador cámara, porque es como una cámara de video que cuando tú usas una cámara de video que ponchas, lo que hacen, lo que dicen, cómo es el lugar, pero la cámara no capta los pensamientos, la cámara no capta los sentimientos, ¿Cierto? Así es el narrador objetivo, ¿Ya? Entonces, el omnisciente lo sabe todo, todo, absolutamente todo, el objetivo solamente sabe las acciones externas, ¿De acuerdo? Ahora, ¿Qué de común tienen los dos? Que ambos están fuera de la historia. ¿Qué más de común tienen? Ah, mira, aquí un punto clave también es la persona gramatical, la persona gramatical, tanto el omnisciente como el objetivo hablan en tercera persona, tercera persona, y ¿Cuál es la tercera persona? Díganlo, díganlo chicos, ¿Cuál es la tercera persona? Tercera persona gramatical, a ver, tercera persona gramatical, él, claro, puede ser él o puede ser ella, ¿No? O pueden ser ellos, ¿No? Él, ella, ellos, ellas, ¿No? ¿No? No nombramos como modelo él, ¿No? Habla en tercera persona, ¿Ok? Siempre, el narrador omnisciente y el objetivo hablan en tercera persona. A ver, por ahí me escriben, me dicen, profesor, el narrador múltiple, aclaro, en una novela a veces se juntan varios tipos de narrador, o sea, una novela puede haber narrador omnisciente, testigo, protagonista, se pueden juntar varios tipos en una misma novela, ahí hablamos de narración múltiple o narrador múltiple, ¿Ya? Claro, y si fuese primera persona, dirías narrador protagonista o narrador testigo, así es como dice Stephanie, ¿No? Cuando predomina el yo, primera persona, hablamos de narrador protagonista o también narrador testigo, ¿Ya? Ya, pero poco a poco, estamos recién en narrador externo, ¿No? A ver, veamos un ejemplo, ejemplo de narradores externos, narradores externos, y ahí tenemos el caso de este fragmento de la metamorfosis de Franz Kafka, a ver, leamos, leamos este texto, dice, Gregorio ya no comía casi nada, solo si pasaba por casualidad al lado de la comida, tomaba un bocado para jugar con él en la boca, lo mantenía ahí horas y horas, y la mayoría de las veces acababa por escupirlo, al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación, pero precisamente con los cambios de la habitación se reconcilió muy pronto, la asistenta que siempre tenía mucha prisa, arrojaba simplemente en la habitación de Gregorio, todo lo que de momento no servía, por suerte Gregorio solo veía la mayoría de las veces el objeto correspondiente y la mano que lo sujetaba, observa ahí, observa ahí que este narrador habla en tercera persona, claro, dice no comía, ¿quién? él pasaba, él o ella, el asistente en este caso, ella, ¿no? ¿Sí? pensó, ¿quién? él ¿Sí? se reconcilió él, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta, ¿no? Encuentra los verbos están expresados en tercera persona, es lo primero que tienes que notar, ¿en qué persona están los verbos? ¿Cómo dice? comía, pasaba, pensó, es él, tercera persona, él o ella, tercera persona, ¿listo? Ahora, además, date cuenta que este narrador sabe de Gregorio, sabe de la asistenta, que es la que hace la limpieza y cuando habla de Gregorio, dice que él ya no comía casi nada, dice que a veces tomaba un bocado por casualidad y al final siempre la escupía, luego dice, al principio pensó, pensó, ah, si él pensó, entonces este narrador no solamente sabe lo que hace, sabe lo que está pensando, dice que era por tristeza, sabe lo que siente, ¿cómo sabe él todo eso? Es que este narrador es omnisciente, pues lo sabe todo, ¿ya? Cuando entonces la obra te muestra conocimiento de lo que piensa o lo que siente el personaje, estamos frente a un omnisciente, ¿ya? En este fragmento de la metamorfosis se nota que el narrador, el narrador es omnisciente. Bajo tenemos un fragmento de la novela La Colmena, La Colmena del escritor español José Camilo Sela, José Camilo Sela. A ver, leamos. Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una seña al chico. Ya, aquí date cuenta, nos hablan de don Pablo que está leyendo su periódico, leyendo los titulares sobre la mesa. Viene Pepe por detrás, quiere leer lo que está leyendo Pablo. La señorita Elvira le hace una seña al chico, o sea, no, no, no interrumpas, ¿no? En este texto el narrador nos dice lo que hace Pablo, lo que hace Pepe, lo que hace Elvira, solamente nos dice lo que hacen. No me dice lo que piensan, no me dice lo que sienten, entonces aquí el narrador es como una cámara que solo sabe lo que hace, lo que hacen los personajes. Describe el ambiente, pero no la interioridad, ¿ya? Entonces, estamos aquí frente a un narrador objetivo, narrador cámara, narrador objetivo, que también está en tercera persona, ¿sí? Fíjate, Don Pablo extiende, ¿no? Extiende, tiene tercera persona, extiende él, lee, ¿quién? Él, ¿no? Procura él, hace, ¿quién? Ella, tercera persona, ¿ya? Entonces, ambos, el omnisciente y el objetivo, narran en tercera persona, ¿listo? Ambos son externos o también cómo se llama esa palabra técnica, a ver, ¿cuál es esa palabra, chicos, que equivale a narrador externo? A ver, ¿quién lo recuerda? Cuando es externo, heterodiegético, ¿ya? Heterodiegético. Escribiste muy rápido, Luis, es heterodiegético, ¿ya? Pero ya, hétero, ¿no? Heterodiegético. Listo. Muy bien. Sigamos. Veamos ahora a los narradores internos. Narradores internos. Al narrador interno se le llama homodiegético. Homodiegético. Diegesis es historia, homodiegético implica que está dentro de la historia, ¿ya? Es interno. ¿Y cómo nos damos cuenta que es interno? Fácil. Ya no es en tercera persona. Como el narrador está dentro de la historia, él va a hablar de sí mismo. Entonces, diremos que el narrador homodiegético o interno utiliza, utiliza la primera persona, ¿ya? aquí encontramos dos casos, chicos. El interno puede ser protagonista o puede ser testigo. Ambos se escriben en primera persona, ambos narran en primera persona. Ahora, veamos la diferencia. El narrador protagonista, el protagonista, utiliza la primera persona para narrar su propia historia. Ojo, su propia historia. ¿Sí? Por ejemplo, tomemos como modelo el azarillo de Tormes. En el azarillo el narrador dice, sepa vuestra merced ante todas las cosas que a mí me llaman Lázaro de Tormes. Hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, ciudad de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, razón por la cual tomé el nombre. ¿Ya? Fragmento de la azarillo de Tormes. Dice, a mí me llaman Lázaro. ¿Ya? Soy hijo de Tomé González y de Antona Pérez, ¿Sí? Mi nacimiento fue dentro del río Tormes. O sea, estos rastros verbales me están indicando que el narrador está contando su propia historia. El narrador habla de sí mismo. Ese es el narrador protagonista. Cuando en el trayecto a lo largo de esta narración el narrador está hablando de sí mismo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿Qué diferencia con el testigo? El narrador testigo también está dentro de la historia, pero no es protagonista. ¿Ya? El narrador testigo está dentro de la historia, pero no es protagonista. Él relata las acciones de otros. ¿Ya? O sea, no se centra en sí mismo. O sea, se menciona que está dentro, pero este es testigo de lo que le pasa a otros. Lo que le pasa al protagonista o lo que le pasa a los personajes secundarios. El protagonista o el testigo no emite juicios ni comentarios. Su conocimiento es parcial y su rol es pasivo. ¿Por qué? Porque él es como un acompañante del protagonista o está acompañando a un personaje secundario. ¿Ya? Su participación es pasiva. Él te va a contar lo que le pasa al protagonista o lo que le pasa a otros personajes. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el caso de la novela Las aventuras de Sherlock Holmes. ¿Han oído, chicos, de Sherlock Holmes? Hasta hay una película, ¿Sí o no? Claro, hace un tiempo atrás nomás salió la película Sherlock Holmes. Esta historia del famoso detective brillante, inteligente, audaz, que ve detalles que los demás no ven, que resuelve casos sin ser policía de profesión. Solamente es un hombre muy inteligente, muy observador, ¿No? Él descubre casos. Ya, en esta novela el narrador es su acompañante, el doctor Watson, ¿Ya? el doctor Watson es el que cuenta la historia. Él está dentro de la historia porque él acompaña a Sherlock Holmes. Pero él se menciona a sí mismo, pero habla más de otros. En este caso habla más de Sherlock Holmes. Fíjate el ejemplo. Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tablilla corrediza y metiendo la mano sacó una fotografía y una carta. La fotografía era de la propia Irene Adler en traje de noche. La carta estaba dirigida a Sherlock Holmes. Mi amigo la abrió y los tres la leímos juntos. Mira por acá cuando dice los tres la leímos juntos. La leímos. ¿Quién es? Nosotros. la leímos nosotros. Y al decir nosotros el narrador se incluye. El que está hablando aquí es Watson porque habla de su amigo o su amigo Sherlock Holmes. Él abre la carta y luego todos la leyeron. El narrador Watson es parte de la historia pero él es solamente un testigo de los hechos. Él habla de lo que hace Sherlock Holmes. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de narrador testigo lo podemos encontrar en el caballero Carmelo. ¿Quién no ha leído el caballero Carmelo? Desde la primaria en el caballero Carmelo el protagonista es el gallo Carmelo de hecho por eso el título es así pero el que cuenta la historia es un niño un niño que casualmente se llama Abraham niño de nueve años Abraham cuenta la historia del gallo de pelea y la historia de su familia también habla de su padre de sus hermanos de su mamá del hogar como es la vida provinciana en Pisco ¿no? El niño Abraham cuenta la historia del gallo y de su familia ¿no? Él es testigo él fue testigo de la batalla entre el entre el Carmelo y el Ajiseco ¿no? Entonces en esa historia el narrador está dentro pero no se centra en sí mismo sino en la historia de los demás del gallo y de la familia el narrador es testigo ¿ya? Cuidado chicos como dijo Vargas Llosa así el narrador tenga el mismo nombre que el autor no es el autor ¿de acuerdo? en este caso ocurre pues el narrador del caballero Carmelo se llama Abraham igual que el autor ¿pero es lo mismo? no simplemente el hecho de que el narrador en este caso es un niño de nueve años y el autor es un adulto no es lo mismo chicos el narrador es Abraham niño nueve años y el autor es un escritor adulto ¿no? y que obviamente tiene pues una forma de pensar una forma de hablar una forma de actuar distinta ¿no? entonces nunca así tenga el mismo nombre nunca es lo mismo el autor que el narrador ¿ya? muy bien ah y por acá lo que nos comentaba hace un rato el alumno no la alumna Mariluz ¿no? Mariluz Guaracán nos decía ¿qué hay de la perspectiva múltiple un narrador múltiple? ya esto también puede pasar puede pasar sobre todo esto ocurre en las novelas más modernas ¿no? las más contemporáneas sucede pues que en una narración pueden coincidir varios narradores varias voces y se nota porque se expresan en diferentes personas eso lo notas por la presencia de diferentes personas gramaticales la primera se mezcla con la tercera o también con la segunda persona ¿no? por ejemplo este fragmento de la novela Los Cachorros de Mario Vargas Llosa fíjate la narración o sobre todo fíjate las personas gramaticales ¿no? leamos dice todos llevaban pantalón corto ese año aún no fumábamos entre todos los deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas a zambullirnos desde el segundo trampolín de terrazas y eran traviesos lampiños curiosos muy ágiles voraces ese año cuando Cuellar entró al colegio Champañar hermano Leóncio cierto que viene uno nuevo para el tercero A a ver nota las personas llevaban ¿quiénes? ellos tercera persona fumábamos ¿quiénes? nosotros primera persona ah tercera acá primera preferían tercera ellos estábamos primera persona nosotros ¿no? eran tercera entró tercera y por acá hermano Leóncio cierto que viene uno nuevo ¿no? le están preguntando a un oyente ¿no? o sea aquí hay una segunda persona ¿no? ya entonces aquí se mezclan varias personas gramaticales por lo tanto hay varias voces que están hablando ¿ya? hay varias voces que están hablando hay varios narradores aquí habla un narrador aquí habla otro narrador y aquí habla otro narrador hay múltiples voces narrador ya pero eso es eso es digamos poco común eso lo usan mayormente ciertos autores contemporáneos no es no es típico de las narraciones antiguas las narraciones tradicionales o están en primera o en tercera persona ¿ya? y ahí tienes que clasificar si es omnisciente objetivo y si es primera persona tienes que diferenciar si es testigo o protagonista ¿ya? esto de acá es un caso digamos muy muy particular en ciertas novelas ocurre esto pero hay que saber que existe la perspectiva múltiple ¿no? muy bien sigamos hablemos ahora del tiempo el tiempo del relato toda narración ocurre en un tiempo y hay un manejo del tiempo ¿ya? para clasificar esto del tiempo nos hablan de dos tipos de tiempo el tiempo puede ser el tiempo de la historia o también el tiempo del relato ¿ya? hay dos tipos de tiempo tiempo de la historia y tiempo del relato veamos la diferencia el tiempo de la historia es el tiempo real es el tiempo objetivo de la realidad narrada se mide en horas días semanas meses o años esto es importante que lo que lo recuerdes el tiempo de la historia es el tiempo real ¿cómo se mide? en horas días meses semanas ya o sea ¿cuánto dura la historia? ¿dura un día? ¿dura meses? ¿dura años? ¿no? ¿cuánto dura? la respuesta a esa pregunta es el tiempo de la historia ¿cuánto dura la historia? ¿ya? por ejemplo si leemos la novela Ulises de James Joyce esta novela es un novelón menso y complejo te cuenta de lo que pasó en un día sí todo lo que sucedió en un solo día ese es el tiempo real ¿de acuerdo? en cambio si tú lees El mundo es ancho y ajeno decir alegría esa novela cuenta lo que pasó en muchos años muchos años nada más pues ten en cuenta que aquí hay un juicio un juicio por tierras y tú sabes pues que los juicios no se terminan en unos meses los juicios en el Perú sobre todo duran años años de años chicos y encima no te hacen justicia para remate gana el que tiene plata ese es lo peor ¿no? entonces en El mundo es y ajeno hay una narración que abarca muchos años ¿no? a ver pregunto en la obra La Iliada de Homero ¿cuál es el tiempo de la historia en La Iliada de Homero? ¿alguien se acuerda de La Iliada? ¿cuánto dura? ¿medías? ¿meses? ¿o son años? ¿cómo es chicos? ¿cuál es el tiempo Ajá Estefany claro El mundo es Sancho Ajeno habla de Rosendo Mac y Álvaro Menado en el juicio entre ellos ¿no? por las tierras ¿años? ¿serán años? a ver La Iliada Ángelo dice días claro son días ¿cuántos días? ¿cuántos días abarca o narra La Iliada? son solo días o sea no son años la guerra duró 10 años La Iliada no te cuenta los 10 años de guerra un episodio solo un episodio del final de la guerra ya mira son exactamente 51 días ¿ya? 51 días desde que comienza hasta que termina van a transcurrir 51 días a eso se llama tiempo de la historia el tiempo real ¿cuánto dura o cuánto tiempo abarca? ¿cuántos días? ¿cuántas semanas? ¿cuántos meses? ¿cuántos años? ese es el tiempo de la historia ¿qué es el tiempo de relato? el tiempo del relato es el orden el orden ¿ya? el orden en que el narrador presenta los hechos o sea aquí ya no es cuánto dura sino cómo cómo avanza el tiempo ¿ya? aquí lo que interesa es el cómo ¿cómo? ¿cómo se desarrolla el tiempo? ¿en qué orden se desarrolla el tiempo de los hechos? entonces aquí cuando yo analizo el orden en que ocurren los hechos voy a descubrir dos posibilidades este orden puede ser natural o puede ser artificial ¿ya? natural o artificial el orden natural es el orden lógico y cronológico ¿ya? lógico y cronológico cuando se dice orden lógico implica que tiene un inicio un nudo o un desarrollo un nudo y un desenlace o sea un orden lógico hay un inicio hay un desarrollo un nudo o sea el momento más de mayor suspenso y hay un final o desenlace ¿cómo es lógico? y en la obra tú ves pues que de repente el personaje está niño después está joven después está viejo después se muere ha pasado un orden natural lógico y también se dice cronológico porque ese orden del tiempo no se altera o sea avanza de presente a futuro no hay salto atrás no hay flashback no hay raconto no todo avanza en orden cronológico ¿ya? entonces sigue el orden eh natural del tiempo de presente a futuro ese es el orden cronológico ¿ya? por ejemplo la novela Crimen y Castigo que vamos a estudiar con más profundidad tiene orden natural orden natural Rascón Nicó está primero estudiando deja los estudios luego se entera que su hermana se va a casar que están en pobreza él mata la usurera luego sufre ¿no? cargo de conciencia después viene Sonia ¿no es cierto? al final se entrega a la justicia sufre prisión ¿no? todo avanza en orden lógico ¿ya? eso es tiempo tiempo natural lo mismo sucede en Doña Bárbara de Romulo Gallegos en el mundo de Sancho y Ajeno el orden es natural natural lógico y cronológico ¿de acuerdo? el otro caso sería el tiempo el tiempo artificial mira por acá el tiempo artificial ¿no? ya implica que se altera el orden lógico así también el cronológico ¿no? el narrador rompe la llamada linealidad del relato rompe el orden natural ahora esto se puede hacer de diferentes maneras puede ser primero anticipando las acciones o sea adelantando lo que va a suceder al final por ejemplo la novela crónica de la muerte anunciada en esta novela al comienzo ya nos dicen nos dicen que el protagonista es asesinado que lo matan ¿no? unos hermanos unos gemelos para vengar el honor de su hermana que había sido deshonrada por este supuesto muchacho llamado Santiago Nazar ¿no? ¿no? lo matan ¿ya? y luego te explican cómo fue toda esa historia por qué lo mataron cómo fue este famoso incidente de de que ella pues había sido deshonrada ¿no? ya entonces se adelanta lo que va a pasar en el futuro al hacer eso estamos alterando el orden cronológico o el orden lógico o sea comienzo por el final prácticamente ¿no? comienzo por el final y eso no es lógico se comienza por el principio entonces aquí ya el orden es artificial también se produce este orden artificial cuando se cruzan varias historias cuando se entrecruzan varias historias ¿no? a lo largo de la narración por ejemplo en cien años de soledad ¿no? aquí hay un montón de historias la historia de Aureliano la historia de Úrsula la historia del coronel la historia de otro Arcadio y luego otro Arcadio y otro Aureliano la historia de 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 Rebeca Montiel que provoca insomnios y pestes en Macondo y entonces son varias historias que se entrecruzan y son historias en diferentes tiempos ¿no? historias en diferentes tiempos ¿no? en diferentes también incluso ambientes ¿no? ese entrecruce varias historias que ocurre en diferentes espacios y diferentes tiempos hace que se altere el orden natural de contar ¿no? lo mismo pasa en la ciudad de los perros tú lees el primer párrafo te habla de los cadetes en quinto año debajo están en tercer año secundaria cuando recién entran al colegio ¿no? y los bautizan y todo y luego vuelve otra vez al presente ¿no? entonces eso de entrecruzar varias historias genera que haya diferentes tiempos ¿no? otro procedimiento que genera orden artificial es trasladar la historia al pasado y aquí aparece lo más conocido pues chicos lo que todos hemos oído alguna vez el caso del raconto y el flashback sobre todo el flashback es lo más conocido flashback o salto atrás salto al pasado igual que racondo ambos son saltos al pasado ¿no? ¿cuál es la diferencia entre racondo y flashback? a ver ¿quién lo sabe? ¿cuál es la diferencia entre racondo y flashback? lo común es que los dos son salto al pasado eso es lo dice la duración ajá Mariluz detalla que el flashback es más rápido y el raconto es mucho más largo claro exacto muy bien los dos saltan al pasado pero el flashback es un recuerdo rápido un recuerdo fugaz o sea estás leyendo el personaje se pone a pensar en el pasado salta al pasado e inmediatamente vuelve al presente ¿sí? vuelve al presente en cambio el raconto es un es un un flashback pero más largo ¿no? es un salto atrás más largo ¿no? ¿sí? claro creo que les puse ejemplos ¿no? de películas cuando hicimos vanguardismo en hombres de negro uno de los protagonistas se pone a pensar en un episodio de su juventud y luego inmediatamente vuelve ¿no? eso es flashback en cambio por ejemplo la película Forrest Gump ¿no? el personaje se sienta conversa con alguien le cuenta una historia larguísima ¿no? pero que ocurrió en el pasado y nuevamente vuelve al presente viene otra persona y le cuenta otra historia ¿no? de su pasado ¿no? pero una historia larguísima ¿no? eso es raconto raconto ¿no? en el caso de la odisea en la odisea en el canto ocho y doce de la odisea el narrador que en este caso es el propio odiseo evoca episodios del pasado evoca aventuras vividas en el pasado ¿ya? se cuenta todas sus aventuras que obviamente no son pues recuerdos rápidos ¿no? se va a contar la aventura con los ciclopes con la sirena con los monstruos marinos con el dios Eolo el viaje al inframundo y todo eso pues dura bastante ¿sí o no? lógico es un salto o un recuerdo largo ahí se aplica raconto ¿ya? en la odisea se aplica el raconto bien también se puede alterar el orden natural y generar un arte artificial cuando una novela o un relato inicia y acaba en el mismo o del mismo modo inicia y acaba la historia del mismo modo ¿no? ¿sí? por ejemplo el carrusel de Ribeiro inicia con el niño está mirando el carrusel y termina el relato del mismo modo ¿no? entonces eso es el tiempo circular circular porque se forma una especie de ciclo o círculo que termina tal y donde comenzó esa es narración circular ¿listo? muy bien entonces estos son casos de orden artificial ya entonces tiempo de la historia es cuánto dura la historia la obra y y tiempo del relato es el orden en que se cuenta ¿de acuerdo? sigamos ya aquí atención chicos mucha atención este es un punto que tiene mucha variedad y por tanto y por tanto también tiene conceptos pues que diferenciar más conceptos que diferenciar acerca de los tipos de personajes tipos de personajes a ver atención ya aquí también participamos chicos dando ejemplos porque ustedes pueden dar ejemplos no solamente de obras sino de películas también de películas todo vale para poner ejemplos ya a ver comenzamos tipos de personajes los personajes son pues los seres de ficción que el narrador va mencionando en el relato ¿correcto? ya entonces estos personajes van a ser clasificados según tres criterios tres criterios según su relevancia según el nivel de complejidad y según sus transformaciones ya son tres criterios y no son excluidos puede coincidir que un personaje yo lo pueda analizar al mismo tiempo con estos tres criterios ¿no? veamos según el grado de relevancia se clasifican se clasifican en personaje principal personaje secundario y personaje incidental ¿ya? eso es según su grado de relevancia el personaje principal será llamado también protagonista ¿ya? personaje principal o protagonista el protagonista es aquel que organiza acontecimientos el el que tiene el rol fundamental en la novela es el que capta ¿no? la mayor atención del lector ¿no? o como dicen el que tiene más cámara ¿no? de él se habla más ¿no? y sobre todo él juega un rol importante en el desarrollo de los hechos ¿no? en el tema sobre todo en el tema central de la obra ¿no? ojo que a veces es uno y a veces es más de uno ¿no? yo pues sí que en la metamorfosis solamente hay un protagonista ¿no? de quien se habla más en esa obra es de Gregorio Sanz ¿correcto? y luego su familia su padre su madre su hermana el jefe la criada son personajes secundarios ¿no? y entonces el protagonista es el personaje que tiene un rol fundamental de quien más se habla en esta historia y tiene vínculo con el tema tema central ¿no? en cambio hay obras donde pueden haber varios personajes principales por ejemplo en el mundo de Sancho y Ajeno ahí hay varios personajes principales ¿quiénes son? por ejemplo Rosendo Maki y junto al su rival su rival el hacendado el gamonal Álvaro Menávar incluso ahí puede incluirse a Benito Castro los tres son personajes principales en esa novela porque tienen que ver con el tema de la lucha por la tierra Rosendo y Benito defienden a la comunidad y luchan por la tierra Álvaro es el que les quiere quitar la tierra o sea en el tema de la lucha por la tierra ellos tres son principales ¿no? ahora personajes secundarios secundarios son aquellos cuya presencia es accesoria complementaria en tanto dan coherencia y comprensión al sentido del protagonista ya ojo cuando digo complementario o accesorio no significa que sea poco importante ¿ah? no, no al contrario un personaje secundario le da sentido al protagonista el secundario es más siempre acompaña o se vincula se vincula con el protagonista ¿ya? ahora cuando digo complementario o accesorio no significa que esté de su lado que esté en su favor que sea su amigo su chochera no, no, no no necesariamente puede ser que esté en contra claro puede ser antagónico entonces complementario no implica que esté de su lado necesariamente puede ser repito opuesto antagónico por ejemplo en en la novela en la novela el mundo es ancho y ajeno ¿no? eh hay una mujer que es curandera que es así medio bruja adivina el futuro en la coca lee la coca ¿no? esta mujer llamada Nasha Suro Nasha Suro ella es un personaje que entra en conflicto con Benito Castro porque ella tiene sus creencias antiguas sus supersticiones cree que existen ciertos demonios en ciertos lagos y ciertas tierras que no hay que entrar a esos lugares Benito dice que esas son tonterías ¿qué están creyendo ustedes en en fantasmas en duendes en demonios ¿no? hay que trabajar la tierra dice hay que hay que desviar el río ¿no? y ya pues tienen discusiones pero eso le da sentido al personaje ¿no? a Benito Castro ¿no? Nasha Suro es un personaje secundario a pesar que está en contra es un personaje importante ¿no? ¿ya? Bien entonces el secundario es importante obviamente no es protagonista acompaña o se vincula al protagonista ¿de acuerdo? Incidental el incidental también llamado episodico personaje episodico es aquel que aparece pocas veces una o unas cuantas veces y luego desaparece pero su presencia no es no es vana no es vana no es inútil este personaje incidental ayuda a ordenar revelar solucionar retardar incluso adelantar los sucesos de la historia ¿ya? por ejemplo en el caso de a ver el lazarío de Tormes en el lazarío de Tormes el protagonista es el propio Lázaro ¿no? en esta novela Lázaro vive aventuras con sus amos sus amos son personajes secundarios el ciego el clérigo el el escudero etcétera ¿no? y hay algunos personajes que aparecen así solamente una o o pocas veces como el caso de Saide ¿quién era Saide en el lazarío de Tormes? ¿alguien lo recuerda? Saide Saide a ver a ver leo comentarios ajá Estefania este era de Odisea ¿no? claro al rey al sino le cuenta sus aventuras Odiseo Diana también aparece en películas claro en películas en el cine primero fue en el cine y luego pasó a la literatura por eso que en las películas hasta hoy se usan estos juegos de tiempos ¿no? el antagonista claro el antagonista es el rival del protagonista Bimar se vende ah en el en el mundo de Sancho ¿no? cierto oye pero no me han dicho ¿cómo se llama? ¿o quién era Saide en el lazarío de Tormes? Saide 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 ¿te suena o no te suena? de repente no lo recuerdas porque es un personaje incidental episodico que aparece una sola vez y luego desaparece pero no aparece por las curas Saide chicos es el padrastro de Lázaro ese moreno que era esclavo ¿no? y que la madre Lázaro se arrimó a él para que le dé de comer ¿no? ¿ya? ese Saide aparece solamente en un episodio ¿no? ya pues le da comida ella se amanceba con el esclavo negro ¿no? pero recuerda que Saide es este apresado por robar por robar de que la madre se deshaga de Lázaro como como Saide también le dio un hijo un hijo que era igualito a su padre ¿no? ya tenía dos hijos y no los podía criar y como se llevan al padre al padrastro de Lázaro se queda pues sola con dos hijos y eso hace que ella termine entregando al hijo a Lázaro al ciego ¿no es cierto? entonces la presencia de Saide cumple una función hace de que de que se adelante este proceso de que Lázaro tenga que enfrentar la vida al lado de un de un amo ciego ¿no? ya entonces Saide es un personaje incidental ahora si tú tienes duda en una obra si es secundario o incidental porque puede ser ¿no? me parece secundario me parece incidental la solución es preguntarse ¿este personaje se vincula con el protagonista? ¿sí o no? si se vincula con el protagonista y tiene una presencia digamos más duradera es secundario ahora si no tiene vínculo con el protagonista o su presencia es esporádica dirás que es incidental ¿ya? incidental ¿listo? bien ahora viene el otro criterio el nivel de complejidad ¿ya? según el nivel de complejidad el el personaje puede ser simple o puede ser complejo ¿sí? simple simple es el personaje también se le llama personaje plano simple o plano ¿ya? y al complejo le llaman personaje redondo ¿ya? a ver pongamos por acá ¿ya? simple o también llamado personaje plano plano y al complejo al complejo se le llama personaje redondo bueno eso es sinónimo son sinónimos chicos no es que pongan un sinónimo en lugar de otro y nos sorprendan es lo mismo ¿ah? simple plano complejo redondo ¿ya? a ver ¿cuándo se dice personaje simple? el personaje simple es aquel que solo revela una faceta de su existencia una faceta de su existencia o sea no posee profundidad psicológica ¿ya? y eso chicos es poco creíble ¿no? poco creíble que un personaje solamente tenga una faceta ¿no? que tenga una sola forma de ser o de pensar es poco creíble digo esto ¿por qué? porque en la vida real el ser humano es complejo ¿sí o no? el ser humano es una complejidad tiene en la vida real muchas facetas ¿no? tiene cosas buenas cosas malas ¿no es cierto? tiene cambios en su pensamiento ¿no es cierto? el ser humano es así realmente en cambio en las novelas o los relatos a veces aparecen personajes simples solamente nos muestra una faceta de su existencia ¿no? no hay profundidad psicológica ¿no? pero no es que no tenga lo que pasa es que no lo expresa no lo expresa ¿no has escuchado en la vida real que dice nunca terminaré de conocer esta persona o no sabía que él o ella era así tenemos ya treinta años de casado y no termino de conocer a esta persona o eh no sabía de esta faceta de este de este hombre o de esta mujer ¿ha escuchado eso o no? lo que pasa es que las personas a veces no expresan así abiertamente sus diferentes facetas ¿no? en la vida real el hombre es complejo ah pero en las novelas hay personajes simples y hay personajes complejos ¿ya? el simple solamente muestra una faceta no tiene profundidad psicológica en cambio el complejo es más real el personaje complejo redondo es más real ¿por qué? porque este presenta varias facetas nos presenta más de un rasgo caracterizador tiene complejidad psicológica incluso a veces tiene conductas contradictorias claro contradictorias en su carácter ¿no? eso es ser personaje complejo tiene más facetas es multifacético multidimensional ¿ya? eh a ver por ejemplo por ejemplo si tomamos en cuenta nuevamente el lazarillo de Tormes ¿ya? el lazarillo de Tormes para seguir un hilo mismo hilo en el lazarillo de Tormes Lázaro ahí nos cuentan la vida de Lázaro desde que es un niño hasta que ya es un adulto y se casa ¿no? Lázaro al principio es un niño pues inocente ¿no? como todo niño ¿no? tímido pero después ¿no? cuando está con él sigo cambia ¿se vuelve pícaro ladronzuelo engañadoras astuto eh descarado y todo ¿no? ¿no? pero tiene sus momentos de de personaje digamos solidario ¿no? por ejemplo cuando ayuda al escuero le da pena mendiga y le da de comer a su amo ¿no? y tiene momentos así pues de malicioso de travieso de ladronzuelo ¿sí o no? que hace pasar mal los momentos a otras personas es un personaje más real ¿sí o no? Lázaro también después ya eh se vuelve así medio orgulloso ¿no? vive de las apariencias ¿no es cierto? eh no tiene dónde caerse muerto pero es orgulloso ¿no? y en la vida real hay personas así ¿o no? ¿no? son pobres pero tienen un orgullo que no les cabe en el cuerpo ¿no? ya pues ¿no? Lázaro es un personaje complejo ¿no? complejo en cambio por ejemplo la mamá de Lázaro la mamá de Lázaro aparece como un personaje que nos muestra una sola faceta la faceta de de madre que está preocupada por la comida que tiene terror a la pobreza ¿no? eh y no hay más pues no hay más facetas no sabemos más de ella no 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 sabemos ninguna otra faceta de su personalidad más que la de mamá que vive preocupada por la comida ¿no? ¿no? o por la parte económica material pues ¿no? es un personaje muy simple muy simple ¿no? no nos muestra más de su personalidad ¿listo? entonces el simple tiene una sola faceta el complejo tiene muchas facetas ¿no? el simple es digamos un personaje poco creíble ¿no? o sea en la vida real no es así ¿no? el complejo es más creíble ¿no? más más real más real ¿no? bien y por último el criterio de las transformaciones según las transformaciones los personajes pueden ser pueden ser estáticos o dinámicos ¿ya? estáticos o dinámicos a ver el estático es aquel que tiene la misma conducta de inicio a fin aquí tiene que ver mucho la conducta ¿ya? tiene la misma conducta de inicio a fin vale decir siempre pues es el el villano el malo o depende el 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 ambicioso ¿no? y nunca cambia esa conducta ¿no? en cambio el dinámico es aquel que a lo largo de la historia modifica sus conductas sufre transformación de su conducta puede ser que de bueno pase a malo o de malo pase a bueno o de malo pase a peor ¿no? sufre transformaciones en su conducta ¿ya? por ejemplo a ver eh personajes estáticos o personajes dinámicos ¿no? en el caso de estático por decir en la novela el mundo es ancho y ajeno ¿te acuerdan del Gamonal ¿no? Álvar Amenábar ¿cómo es Amenábar? Amenábar es ambicioso es soberbio prepotente malo ¿sí o no? ¿cambia ese personaje en la obra? nunca cambia de principio a fin siempre es malo ¿no? es un personaje estático pero fíjate que es personaje principal ¿ah? es principal pero es estático ¿no? es estático porque su conducta no cambia no se altera en cambio Benito Castro Benito Castro es un personaje dinámico es dinámico Benito Castro tiene un proceso proceso de evolución en su conducta al principio es un niño muy triste maltratado pero cuando se vuelve adolescente él se vuelve rebelde incluso agarra un cuchillo y quiere matar a su padrastro porque tanto lo humillaba que el el chico pues se revela ¿no? se revela contra su padrastro y incluso si lo llega lo llega a cuchillar por eso es que se escapa de su pueblo se escapa ¿ya? después Benito viene a la ciudad quiere progresar se mete al colegio nocturno a estudiar quiere aprender a leer y escribir se vuelve obrero se vuelve un luchador social ¿no? vuelve a a rumi ¿no es cierto? se se enamora se casa se vuelve revolucionario se enfrenta muere luchando por la tierra ¿no? es un personaje que que va evolucionando en la historia sus conductas se van modificando es un personaje dinámico dinámico a ver díganme chicos ejemplos de personajes dinámicos de no solamente de obras pueden ser de películas películas que tú hayas visto donde los personajes cambian sus conductas donde cambian sus conductas oye que no ven películas chicos si tú si ves películas ¿cómo que no? ah estás buscando ah ya estás pensando estás pensando en personajes dinámicos que han cambiado sus conductas a ver yo te voy citando uno allá están citando ejemplos en la misión a ver a ver creo que yo no he visto esa película a ver Stephanie Rodrigo Mendoza ya ¿qué pasó con él? ¿cómo cambió? ¿qué pasó con él? detállanos un poquito nos mencionas a Rodrigo Mendoza ¿qué pasó con él? cambió me dices ¿no? evolucionó ¿pero cómo así? ah comprador de esclavo y luego cambió a jesuita ah ya pues sí en todo evidente ¿no? dinámico cambia pues ¿no? el jaguar claro cierto el jaguar en el trayo de la vela pues es el bravucón el pegalón el rudo el delincuente ¿sí o no? pero al final al final ¿no? sí pues al final se planta el jaguar ¿sí? se planta deja atrás esa vida delincuencial se casa se vuelve un trabajador honesto ¿no? ya no se junta con los malos ¿no? se enseria el jaguar ¿no? es cierto es un personaje dinámico a ver a ver más más ejemplos una voz silenciosa de abusivo que hacía bullying pasa a ser el discriminado ah también pues evidente ¿no? la fábrica de chocolate con Willy Wonka ah ya esa sí la vi a ver cómo era Willy Wonka él cambia ¿no? de su papá lo trataba mal de chiquito ¿no? por eso que él ¿no? se vuelve así ¿no? después evoluciona ¿no? claro odiaba a las familias ¿no? Peter Parker en la versión 3 claro así es oye entonces he escuchado que Thanos hay los amantes de de esta gran serie ¿no? en Marvel así es bueno en los cómics ¿no? en los cómics también ¿no? en los cómics ¿tú sabías que Thanos que siempre es el villano que se enfrenta a los ¿no? a los héroes hay una parte en que sí se une a los a los Avengers a los Vengadores sí hay una parte ¿no? Thanos se une a los Vengadores hay una una parte de en que hay un villano que se traga se traga a las galaxias ¿no? y para y en contra de eso pues él se une hay una parte en que Thanos se une a los a los Avengers eso es en cómics no en las películas en los cómics él evoluciona también ¿no? evoluciona dinámico ¿han visto chicos esa película el cuento de Navidad donde aparece el viejo Scrooge 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 que era pues avaro tacaño cruel ¿no? odiaba la Navidad ¿sí o no? igual que el Grinch igual que el Grinch pero después ¿no? se le aparecen fantasmas que le hablan de su pasado y de su futuro también ¿no? y evoluciona al final se vuelve bueno al final sí generoso ¿no? y acepta la Navidad y todo el Grinch también ¿no? el Grinch también evoluciona al principio es el que odia la Navidad y al final pues termina ¿no? termina aceptando y termina volviéndose más pues más humano ¿no? así es ¿no? entonces esos son personajes dinámicos los que en el trayecto a la historia logran evolucionar o modificar sus conductas y el que no modifica su conducta si no permanece igual siempre ese es el estático ¿ya? el estático muy bien listo listo ya tenemos entonces los casos de tipos de personajes ¿no? muy bien a ver veamos rápidamente lo que falta porque ya tenemos que ver también la práctica y ahorita es más sencillo chicos los espacios los espacios aquí nos da el espacio es el lugar donde ocurre la historia ¿no? hay cuatro posibilidades espacio cerrado espacio abierto espacio urbano espacio rural cerrado se dice cuando cuando el lugar donde ocurren los hechos es es reducido y no permite desplazamiento ¿ya? ¿ya? reducido y no permite desplazamiento de los personajes por ejemplo en la ciudad y los perros la mayor parte de los hechos ocurre dentro del colegio es un colegio internado ¿ah? como es colegio internado los caetes están ahí metidos ¿no? y pueden solamente desplazarse dentro del colegio no pueden salir no pueden pues este ir al exterior en el tiempo en que están pues este internados ¿no? pero hay capítulos donde los personajes tienen su salida ¿no? y algunos se van pues ¿no? a Miraflores se van a la Victoria a la Plaza Mancocapa al Centro de Lima ¿no? entonces ya ahí sí ya permite mayor desplazamiento eso es espacio abierto cuando hay la posibilidad de desplazamiento y se habla pues de un ambiente más amplio ¿no? una ciudad un pueblo ¿no? en cambio pues se habla pues de un colegio una casa un convento un estadio en fin ¿no? un lugar donde permanecen en los personajes sin mayor o no les permite mucho mucho desplazamiento ¿no? ahora espacio urbano se refiere pues a a que la historia ocurre en una gran ciudad una ciudad moderna donde vamos a ver edificios avenidas ¿no? superpoblación ¿no? diversas clases sociales espacio urbano ¿no? en cambio espacio rural está vinculado a los espacios del campo espacios campestres donde no hay pues la modernidad hay casas pequeñas casas rústicas unas alejadas de otras la gente se dedica pues a a la agricultura a la ganadería o a la minería ¿no? son las actividades económicas típicas ¿no? de de los espacios rurales y son espacios al mismo tiempo abiertos donde se ve la naturaleza los cerros el campo ¿no? las chacras ¿no? ¿cierto? los pequeños pueblitos ¿no? esos son los espacios rurales por ejemplo en el mundo de Sancho y Ajeno los espacios son rurales en la ciudad de los perros el espacio es urbano es la ciudad la ciudad de Lima ¿no? bien aquí no hay mucho problema entonces cerrado espacio limitado no hay mayor desplazamiento abierto espacio más amplio donde sí hay posibilidad de gran desplazamiento ¿no? urbano ciudad rural campo ¿listo? muy bien ya a ver rápidamente vamos a la solución de la práctica todos tienen su práctica si está en el intranet chicos el material vamos a darle solución a la práctica ¿no? a ver comenzamos uno sobre la formación la forma de composición denominada narración son afirmaciones correctas excepto sobre la forma llamada narración son correctas me piden la excepción me piden la excepción veamos tradicionalmente se inscribe en el género épico a ver es cierto no chicos que la narración se usa en el género épico claro el género épico la palabra épico viene de epos epos significa narración entre la función de la obra épica es narrar contar algo contar una historia si la narración se usa en el género épico es correcto ve proceso mediante el cual se construye el relato eso es narración es un proceso mediante el cual en base a hechos a vivencias a experiencias se construye un relato ¿no? donde hay pues un ya toda una técnica todo un procedimiento todo un trabajo artístico ya ¿no? trabajo de creación ¿no? correcto posee rango ficcional pero busca la verosimilitud claro mire toda narración como toda obra literaria es una ficción es algo creado por el autor eso que que he creado puede ser realista o puede ser imaginario ¿no? pero el autor trata de convencernos de ese mundo creado o sea como que nos lleva ese mundo y uno pues se la cree ¿no es cierto? a eso se llama verosimilitud ¿no? que él es aparentemente verdadero ¿no? o sea se crea esa ilusión de que eso sucedió ¿no? obviamente es ficción es ficción pero busca la verosimilitud ¿no? esto está bien ¿no? claro aquí la clave es la de dice ¿puede prescindir de tiempo y espacio? no pues toda narración tiene tiempo y tiene espacio Varga yo se lo dijo también en ese en ese seminario ¿no? que vimos en el video ¿no? toda narración se da en un tiempo y en un espacio ¿no? esta es la clave ¿cierto? bien entonces quedamos así clave de dedo ¿no? muy bien sigamos pregunta dos marque la alternativa que contiene enunciados correctos acerca del narrador lo correcto acerca del narrador veamos es quien relata lo que acontece en la historia ¿sí? el narrador es el que relata el que cuenta la historia es cierto el autor es el que escribe la obra pero el que cuenta el que relata es el narrador cierto dos emite su voz desde un ámbito intratextual o sea dentro del texto ¿sí o no? no dentro de la historia no dice dentro de la historia dice dentro del texto ahora dentro del texto puede ser que esté dentro o fuera de la historia ¿no? eso es ya un segundo paso pero el narrador es intratextual ¿sí o no? claro el narrador existe dentro del texto fuera del texto está el autor ¿de acuerdo? está bien el narrador es intratextual tres se constituye sobre la base del autor real el narrador se constituye sobre la base del autor real no pues chicos hemos dicho que narrador y autor son dos cosas totalmente diferentes así tengan el mismo nombre no son lo mismo no son lo mismo ¿ya? incluso yo puedo escribir un cuento donde una chica habla de su vida de que se enamoró le sacaron la vuelta se volvió vengativa que se yo yo soy el el que escribe pero el que cuenta es una chica ¿te cuentas? son completamente diferentes ¿no? cuatro organiza internamente el texto narrativo el narrador organiza el texto ¿sí o no? ¿qué dicen chicos? no pues el que organiza el texto es el escritor el autor ¿ya? y el narrador solamente lo cuenta solamente lo cuenta el escritor organiza todo ¿no? quiénes son los personajes quién es el tiempo el lugar organiza cómo lo va a contar en qué orden ¿ya? entonces solamente son correctas uno y dos clave C ¿sí? ¿de acuerdo? la clave en la pregunta dos es la C sigamos pregunta tres ¿sí? identifica el tipo de narrador en el siguiente fragmento de cien años de soledad a tipo de narrador a ver dice se sintió tan vieja tan acabada tan distante que las mejores horas de su vida inclusive añoró las que recordaba como las peores y solo entonces descubrió cuánta falta hacían las ráfagas de orégano en el corredor y el vapor de los rosales al atardecer y hasta la naturaleza bestial de los advenedizos su corazón de ceniza apelmazada que había resistido sin quebrantos a los golpes más certeros de la realidad cotidiana se desmoronó a los primeros embates de la nostalgia la necesidad de sentirse triste se le iba convirtiendo en un vicio a medida que la devastaban los años ya a ver qué tipo de narrador hay a ver externo o interno para empezar habla en tercera o en primera persona dice se sintió vieja acabada no descubrió cuánta falta le hacían los oréganos no descubrió se sintió tercera de acuerdo es tercera o sea es externo ahí me quedan solamente dos opciones o es omnisciente o es o es objetivo ¿no? ya además date cuenta que aquí dice que ya se sintió vieja no dice está vieja se sintió vieja cómo se siente ¿no? se puso a recordar ¿no? o sea este naro sabe lo que siente sabe sus pensamientos sus recuerdos ya evidentemente es es así es así es muy bien chicos todos ¿de acuerdo? es omnisciente ¿no? claro respuesta final B de beso omnisciente lo sabe todo lo sabe todo ¿no? siguiente cuatro ya aquí te están pidiendo también el narrador tipo de narrador ¿no? o sobre el narrador veamos dice bastará decir que soy Juan Pablo Castel el pintor que mató a María y Rivarni supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesita mayores explicaciones sobre mi persona aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente ni por qué en realidad siempre he pensado que no hay memoria colectiva lo que quizás sea forma de defensa de la especie humana la frase todo tiempo pasado fue mejor no indica que antes sucedieran menos cosas malas sino que felizmente la gente las echa en el olvido cierto ¿no? lo dijo Ernesto Sábato lo escribió Ernesto Sábato ya dice sobre el narrador de este fragmento de la novela el túnel de Ernesto Sábato ya aquí completa según las alternativas es extra textual no pues chicos el narrador siempre es intratextual es omnisciente ya te has dado cuenta que el narrador está hablando de sí mismo soy Juan Pablo Castel ¿no? si soy ¿quién? yo luego dice siempre he pensado ¿quién? yo no puede ser omnisciente habla en primera persona el omnisciente siempre es tercera ¿no? ya ya te diste cuenta ¿sí? ¿cuál es la clave? ¿cuál es la clave? bien exacto excelente habla en primera persona ahora ¿es protagonista o es testigo? aquí el narrador habla de sí mismo de lo que hizo lo que piensa también él pero habla de sí mismo de sí mismo ¿cierto? es protagonista ¿ya? así es protagonista listo clave C de cerebro sigamos cinco aquí nos piden a ver siempre que nos dan texto fíjate lo que te piden dice selecciona la alternativa que contiene enunciados correctos respecto al fragmento anterior del caballero carmelo ya lo correcto sobre este fragmento del caballero carmelo veamos el texto dice aquel día mientras contemplábamos a los discretos animales escapose del corral el pelado un pollo sin plumas que parecía uno de aquellos jóvenes de 17 años flacos y golosos pero él y otros comían el modesto grano él en pos de mejores viandas había se encaramado en la mesa del comedor y roto varias piezas de nuestra limitada vajilla en el almuerzo tratose de suprimirlo y cuando mi padre supo sus fechorías dijo pausadamente nos lo comeremos el domingo bien fragmento del caballero carmelo ¿no? el escena en que el el niño narrador habla pues de un pollo flaco y desplumado a quien le decían el pelado ¿no? que se tumbó la vajilla de su mamá y el papá lo sentenció a muerte ¿no? el domingo no los comeremos ¿no? y todos los niños se ponen a llorar ¿no? a ver dice uno se emplea la descripción como recurso narrativo describir es decir como es ¿no? dar adjetivos de los personajes o el lugar por acá fíjate dice el pelado parecía un joven de 17 años flacos y golosos esto es adjetivación ¿no? luego dice que era pendenciero y escandaloso ¿no? ¿sí? limitada vajilla ¿no? ¿no? sí ¿no? usa mucho la descripción discretos animales ¿no? pollos sin plumas ¿no? ya eso es descriptivo ¿no? o sea narra y describe a la vez está bien ¿no? en la narración se pueden incluir descripciones incluso diálogos ¿no? está bien ¿no? dos ¿el narrador es el escritor Abraham Valdeleomar? falso tú ya sabes pues que no es lo mismo autor que el narrador Abraham Valdeleomar es el autor ¿no? ¿quién es el narrador? ¿quién es el narrador en el caballero Carmelo? el niño de nueve años llamado Abraham ¿cierto? a ver ya me dieron claves vamos a ver si es cierto tres ¿utiliza el narrador parcialmente omnisciente? no como te das cuenta aquí al decir contemplábamos ¿sí? el narrador se incluye a sí mismo usa la primera persona no puede ser omnisciente ni a balas el omnisciente es en tercera persona el narrador habla en primera persona y es testigo de los hechos aquí se usa el narrador testigo porque el narrador habla de otros está dentro de la historia pero habla de otros ¿no? habla del pelado habla del Carmelo habla de su familia es testigo ¿ya? la cuatro aparece el narrador testigo ya lo que acabamos de decir ¿no? a eso lo dijimos y justamente la clave sale la A de avión dijeron la A bien excelente muchachos bien Dayana correcto Cristín correcto Eric la clave es la A muy bien ahí está respuesta A seis pregunta seis dice fragmento de la casa Asterión de Borges el narrador allá ¿cómo es el narrador? igual veamos dice desde entonces no me duele la soledad porque sé que vive mi redentor y al fin se levantará sobre el polvo si mi oído alcanza todos los rumores del mundo yo percibiría sus pasos ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas ¿cómo será mi redentor? me pregunto ¿será un toro o un hombre? ¿será tal vez un toro con cara de hombre? ¿o será como yo? ya ¿cómo es el narrador? a ver completa utiliza la tercera persona dice me duele sé ¿quién? yo me pregunto ¿quién? yo primera persona ¿sí? ya descartamos la A ahora en este fragmento el narrador está hablando permanentemente de sí mismo ¿no? por ahí cita cómo será mi redentor pero habla mayormente de él ¿no? ya pues directo entre testigo y protagonista decimos narrador protagonista ¿sí? La Casa de Estriones es un relato donde el narrador cuenta sus propias reflexiones su soledad su anhelo de salir del laberinto ¿no? ¿sí? es protagonista protagonista muy bien ajá ¿de acuerdo todos? de acuerdo profesor todos dijeron la C muy bien siete marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado un personaje principal posee en el relato en la novela Crimen y Castigo un ejemplo de este tipo de personaje es a ver a ver cuál encaja un personaje principal posee y te pide un ejemplo ¿no? listos a ver ¿qué dicen? estamos en la siete a ver Cristín dice la B Erick B todos me dicen la B a ver claro muy bien el personaje principal posee un rol fundamental en la historia un ejemplo es Rodion Rascónico claro él es protagonista o personaje principal de Crimen y Castigo ¿no? correcto podría ser la C pero el padre de Sonia no es principal la primera parte sí acción relevante importante fundamental ¿no? o medular también puede ser ¿no? pero no coincide o no corresponde el ejemplo el ejemplo no encaja bien ¿no? el padre de Sonia es episodico aparece un momento en la obra ¿no? y luego desaparece ¿no? muere incluso ¿no? al toque lo matan ¿no? al toque se emborracha sale le atropellan lo matan ¿no? pero le enseñó a Rodion la diferencia entre pobreza y miseria eso es lo importante de este personaje bien entonces quedamos en la clave B de Beso ocho en la novela Madame Bovary la protagonista Emma Rowan mujer soñadora comete adulterio y quiere adoptar la libertad de los varones es villana y víctima a la vez podemos concluir que es un personaje dice que al comienzo es una muchacha soñadora una chica romántica ¿no? pero después comete adulterio le saca la vuelta al marido ¿no? ¿no? eh quiere tener la libertad de los hombres incluso fuma puros a veces se pone las botas de sus amantes quiere parecer hombre no porque sea machona no porque ella quiere la libertad que tienen los hombres en esa época las mujeres pues eran bien marginadas había mucho machismo ¿no? y ella se rebeló contra ese machismo pero por eso dice es villana y víctima a la vez ¿no? al final se suicidó ¿no? ya ¿cómo decimos? simple y estático dinámico y complejo secundario y dinámico ya pues simple no es definitivamente no es simple tiene varias facetas se cuenta y cambia de chica romántica soñadora dulce se vuelve una bandida ¿sí o no? adúltera le saca la vuelta a su amigo con dos hombres todavía ¿no? antes decían no las mujeres no engañan no sacan la vuelta mira cómo estamos ahora chicos ¿no? los personajes son complejos son complejos en la vida real pues ¿no? y también vemos que ella evoluciona va cambiando sí respuesta final la B dinámico y complejo ¿no? así es un personaje dinámico y complejo ¿no? bien nueve nueve en la odisea en la odisea de Homero Euriclea nodriza del héroe luego de reconocer al guerrero que retorna después de muchos años le promete prudencia más allá de las de esta secuencia las acciones de Euriclea no muestran mayores rasgos del personaje por lo tanto es posible afirmar según el nivel de complejidad que la nodriza es un personaje ya pues chicos la complejidad solamente te da dos caminos es simple o es complejo punto no hay más opciones ¿sí? como dice que solamente tiene función de nodriza ¿no? le promete prudencia lealtad ¿no? o sea no hay más facetas ¿no? no nos dice más ya pues evidentemente es un personaje simple bastante simple ¿no? clave D bien la diez la diez marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado el tiempo es un concepto vinculado con la forma de narrar la historia al respecto se puede afirmar que el tiempo del relato desarrolla un orden natural cuando como se aprecia en la obra ya el tiempo o el orden natural cuando se dice que el tiempo tiene un orden natural y te piden un ejemplo ¿no? ¿no? clave clave claro tiempo natural es cuando sigue un orden lógico y cronológico ¿sí? todo lo contrario del tiempo artificial ahí sí se altera el tiempo el orden ¿no? aquí el orden es lógico y cronológico ejemplo crimen y castigo ahí todo avanza en orden lógico ¿sí? muy bien respuesta final de dedo ¿ya? bien chicos hay algunas preguntas más para que sigan practicando ¿ya? y yo les voy a colocar las claves de estas PPT con las preguntas para que confirmen sus claves también ¿ya? bien amigos vamos a quedar aquí ya son dos seis tres ¿no? imagino que tienen otro curso un breve descanso también bien